¿Qué mierdas te pasó? Los datos, los tengo. Así que no tostó tu cerebro. Las malas, son que esta no es llave al poder oculto del planeta tal cual. Pero la buena noticia es que esta llave puede reconfigurar los sistemas automatizados de defensa del planeta, para que se pongan a ignorar cualquier nave que desemos. Ok, dime. Básicamente, el planeta tiene que recibir un código de identificación. Cuando una nave envía el código, el planeta la deja pasar. Si no tiene el código, el rayo tractor se encarga de ella. Así es como debió pasar el remanente. Con toda la tecnología Forerunner que el Covenant robó, posiblemente robaron el código. Este módulo de información, esta llave, básicamente formatará las defensas. Podremos introducir el código que queramos. El remanente no podrá pasar más. Y todos seremos felices. ¿Sabes cómo hacer eso? Hey, no toques nada. Puedes autodestruir esta instalación y darnos civiliz a todos. Ok, lo siento. Ok, admítelo. Estás perdido. ¿Qué coincidencia del destino? ¿Te llegó un mapa mágicamente a tu visor? Me llegó un mensaje diciendo que sabe exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Creí que tú ya sabías qué hacer. Solo cállate, ¿ok? El mensaje vino solamente en texto. Podrían ser sobrevivientes. O una trampa. Debemos estar preparados para lo que sea. Ahí adelante es donde nos dijeron que nos verían, ¿no? Usted descubra la entrada. Oye, Jerry. ¿No te da la sensación de que solo somos relleno? ¿Que no importamos? ¿Eh? ¿De qué hablas? Somos tan importantes como el resto de los Spartans. Solo es que... Pues... Tú vete a ese lado y yo vigilo acá. Ay, está bien. Aquí estaré. No parece que viene nadie. ¿Y si nos robamos el Banshee? Solo si nos cargas en las alas. Espera, ¿qué es eso? ¡Wow! Es la peor trampa que nos ha entendido en la historia. Es una trampa, es un ladrón. Ahora sí, cabrón. Te arrepentirás de haber venido solo. ¡Algo luego! Estoy de su lado. Explica rápido si no quieres que te arranque la cabeza. Aquí exprima y te saque todo el jugo de uva del corazón. Me llamo Unceto Losadis y me difiere al Inquisidor y las espas, ingenios. Eso quiere decir que estoy aliado con ustedes los humanos. ¿Y qué demonios haces aquí con las fuerzas del remanente? El Inquisidor me envió como agente doble para acertar información del remanente. En otras palabras, tú eres la fuente secreta de la UNSC, la que nos envió instrucciones y mensajes de ayuda a sospechosos. Y lo más importante, yo soy quien reveló la ubicación de este planeta. ¿Qué uso y el contacto secreto? El remanente en las rimas de Rich contendió una especie de teletransportador de largo alcance destruido. Aunque no lograron hacer funcionar, extrajeron de su estatus las joderadas de este planeta. ¿Qué fat quiere que me preda y puedo hacerse mandar más Forerunner? Entonces, ¿qué debemos hacer para detener a las fuerzas del remanente de usar el planeta? Lo mejor sería simplemente irse el primer de llevarse la llave. La tecnología Forerunner es normalmente solo usable por manos. Eso no atuvo al Covenant de usar mucha de esa tecnología en la Gran Guerra. No. Supongo que no. Venga, este chip contiene una alerta de retirada. Para enviar al resto de la flota, solamente inserten el arma de una red VAT. Eso requerirá matarlo, ¿verdad? Sí. Me tengo que dar un gran madera de deshacernos de su remanente. Suban, matenlo y el mensaje de retirada se encargará del resto. Después, hágan lo que su jefe Q quiera hacer con el planeta. Pero les advierto, allá arriba nos están esperando. Gracias. Fuiste de gran ayuda. Ahora me den una tía antes de que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vos hombre o barb no hay que pinzeto! ¡Oral! ¡No le posuzaré que pusher me a... ...arce que se nos armamos de solo... ...snorcos en lo que sabiendo que se se aporten de... ...say con lo que se la ir, ...sas o que se irá el poseer cual... ...as o tener que solucionar... ...no para UNSC... ...sas a la ir, sangilios... ...asce... ...lí neví balón. Se acabó el debate. Tus padres están estropeados. Ya no puedes detenernos. Estás perdido. ¿Y eso? ¿Y ese, Toral? ¿Sí? ¿Y el problema de charme? ¡Ay, gracias a la espera y a la espera! T entsp 옷 a manifestadas. ¡Hacía. ¡Hay algo! ¡Como gente! ¡ thats te heaped! ¡Argimus! ¡Argoyamos! ¡Argoyamos tostrak! ¡Argoyamos! ¡Argoyamos con destrinamos con guests conارsollopes! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que no usas el consejo? Envíalo, envíe el mensaje de retirada puto Si, tienes razón Sé que eres frío en ocasiones, pero esto... esto es pasarse A veces en la guerra tenemos que hacer todo lo que sea necesario para la victoria Bueno, vamos a usar esa jodida llave ¡Traidor! Esto nunca lo esperaba de usted jefe, pero usted es un insurreccionista ¿Qué cosa? Encontré ese comunicador que está conectado con un grupo de insurreccionistas Cam, ¿a qué se refiere? ¡Está trabajando con ellos! Tú nunca entenderás nada ¿Qué mierda estás haciendo? ¡Estaba de nuestro lado! ¿Lado? ¿Cuál lado? ¿El lado que solamente usa a las personas para sus propios intereses sacrificando a otros? Todo este tiempo hemos estado evitando la destrucción de la raza humana ¿Cómo? ¿Sacabicando a las colonias externas para salvar un solo planeta? Me he aliado con ciertos individuos con intereses similares a los míos ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Te estás aliando con terroristas, gente que bombardeó puertos espaciales y zonas públicas solo para poder apoderarse del pueblo ¡Nosotros somos los buenos aquí, no ellos! Déjame que te cuente algo Yo nací en una colonia llamada Hobus ¿Has oído de ella? ¡No! ¡Claro que no! Vivíamos prósperamente hasta que el gobernante nos atacó Llamamos a la UNSC, que nos prometió protección ¡Pero nadie jamás llegó! ¡Mi familia! ¡Todos murieron! Muchos de nosotros perdimos todo en la guerra ¡Y la UNSC no podía estar en todos lados! ¡Deja de defender esos cerdos! Aunque no te culpo por ello, ¡yo también los defendía! Hasta que encontré un datapack donde se describía como una tal asamblea Decidió ignorar nuestras llamadas para aprender las tácticas del gobernante A pesar de tener varios cruceros y tropas en el mismo sistema que pudieron habernos ayudado ¿Esa es tu razón para aliarte con terroristas? ¿Con personas que masacran inocentes solo para causar miedo? Hacemos lo necesario para obtener la victoria Estás haciéndole a otros precisamente lo que te hicieron ¿No te das cuenta de eso? ¿O acaso solo eres un hipócrita? Tú eres inteligente Podrías unirtenos Ayudarías a nuestra causa mucho más de lo que podrías creer Un Spartan podría hacer toda la diferencia ¿Y qué es exactamente lo que planear hacer? Activar este mundo escudo Usar toda su tecnología contra la UNSC Y quedarnos con todas las colonias para liberarlas de su influencia Regalaré uno o dos planetas para ti Solamente quieren poder sin pensar en el beneficio de sus habitantes Ese no es mi estilo Una lástima en verdad No No Aquí Camp 396 llamando a la Normandy ¿Me recibes? Aquí Normandy ¿Cuál es el estado de su misión? Activé la llave planetaria y los sistemas de defensa del planeta dejarán pasar a las naves con el nuevo código que inserté Por desgracia, los élites mataron a todos mis compañeros Lamento escuchar eso ¿Cuál es el nuevo código planetario? THX-1138 Entendido